Saben que yo andaba por la calle de noche tapeando, comprando drogas y que andaba metiendo unos colmadones que habían aquí en Igüey 24 horas, la yona, hasta la bajadita, y decían, ay, pero mira dónde está la mujer de Luisito. Ay, pero mira, porque así, porque la mujer de Luisito, así era que me conocían. Bueno, en el mundo de la brujería yo comencé adivinando, porque yo desde pequeña adivinaba cosas y me llegaban cosas a la mente. Y cuando yo la decía, pues salían reales. Entonces comencé y se apoderaron esos demonios y comencé a adivinar. Yo cogía a la gente dondequiera que me lo encontraba, cualquier gente en la calle. Cuando me metía en bebedera y en can, yo parecía un hombre. Yo me transformaba, a mí se me desmontaban unos demonios que yo me transformaba, comían vidrio. Y se me apoderaban unos demonios que yo me transformaba y yo creía que era un hombre. Y andaba así, así peleaba, así andaba con unos cuchillos. El papá de la hija mía tenía un cabaret aquí en Higüey, que se llamaba La Margarita. Mataron un hombre de ahí de Cambelén con ese cuchillo y ese cuchillo era mi ídolo porque tenía la sangre del muerto. Y yo andaba con ese cuchillo para arriba, buscando a quien matar con ese cuchillo. Me apoderaban unos demonios de muerte que quería encontrar a quien matar. Yo agarré y me enganché por una pared de altísima, basada de droga y de romo y de cigarrillos. Yo me fumaba, no se sabe cuántas cajas de cigarrillos, porque era con una apagada el otro. Yo contaba a veces que me fumaba 120 cigarros, porque me fumaba 12, media nacional. Y me enganché, cuando estaba enganchadita allá arriba, sentí que la cabeza se me mareó. Parece que me subió todo lo que me había consumido. Y me tiré para atrás, me devolví para atrás. Y caí medio a medio a la calle, caí ahí. Yo creía que estaba inconsciente, pero no estaba inconsciente. Dios le bendiga. Le habla su hermano Samuel Peter. Y estamos en su programa Lo Sobrenatural. Le damos la bienvenida a todos aquellos que estarán viendo este video. Le damos la bienvenida a este canal Jóvenes en Santidad. También nos acompaña nuestro hermano Evangelita Aneu de Villar a una nueva sección del programa Lo Sobrenatural. El día de hoy tenemos una invitada especial que viene para bendecirnos con un poderoso testimonio. La pastora Secundina. Por ese nombre casi nadie la conoce. Pero tenemos el honor de tener a la pastora Lucy con cada uno de nosotros. Dios le bendiga, pastora. Amén, amén. Muchas gracias. Dios le bendiga grandemente. Este pues tremendamente honrada de estar aquí al lado de estos jóvenes. Y me siento muy contenta de formar parte hoy de este prestigioso equipo, de este programa maravilloso. Gracias por invitarme. Le damos gracias a usted, pastora. Muchas gracias. Nos gustaría comenzar por el inicio, pastora. Dele desde el inicio para que la gente vea la grandeza de Dios en su vida. Amén. Todos me conocen como Lucy, pero mi nombre es Secundina Guerrero, como dijo el varón de Calderón. Y estoy ahí en la Teo Cruz, número 11, sector San Francisco, al frente de una obra. Estoy con Movimiento, Movimiento de Iglesias Evangélicas, Pentecostales, Resucitados para Vida. Y la iglesia es, iglesia Juan 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí estamos trabajando al lado de mi esposo y de unos hermanos y hermanas maravillosos. Ahí estamos trabajándole al Señor para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y me gustaría estar compartiendo un texto bíblico para iniciar con lo que es mi testimonio. Y este se encuentra en Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 11. Ahí estaremos compartiendo este texto bíblico. Leeremos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, ella dijo, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces, Jesús le dijo, ni yo tampoco, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén. Pues, la pregunta que me hiciste antes de estar leyendo el texto bíblico, el inicio. Bueno, el inicio de mi vida, en realidad, yo comencé desde los 15 años. Conocí un hombre que, de la edad de 15 años, me introdujo a mí en lo que era el mundo de la delincuencia, prácticamente. Porque comencé a usar drogas desde los 15 años. Este era un hombre casado. Él se metió en mi vida, llegó a mi casa, me conquistó. Yo comencé a salir con él, y él me entró en lo que era el vicio de las drogas. A los 15 años. A los 15 años, yo comencé en lo que es el vicio de las drogas. Comencé, conocí lo que es la cocaína. Comencé a esa corta edad de mi vida, comencé con ese vicio. Y de ahí, fueron unos años terribles. Después, conocí al padre de mi hija, que era un hombre un poco controversial, puesto que tenía problemas. También era dominican yor. Era un hombre, en ese tiempo se le decía dominican yor, viajaba al extranjero, ¿verdad? Y él era un hombre tremendo también. Un hombre con muchos problemas también. Y una vida un poco delictiva, y así sucesivamente. Y comenzó una vida para mí muy difícil, muchos problemas. En realidad, de la vida, mi vida se volvió un desastre. Mi vida se volvió un desastre. Al lado de él, hice muchas cosas también. Él me hacía cosas a mí, yo le hacía a él. Le estoy hablando de, no estábamos casados, pero yo le hacía muchísimas cosas. Él me hacía cosas a mí, él salía con mujer y yo salía con hombre. Él salía por una puerta y yo salía por la otra. Y así comenzó una vida terrible. Yo comencé a llenarme de odio, de maldad. Y comencé una vida terrible que de verdad fue una vida terrible. Que yo de verdad cometí muchísimas cosas que en realidad hoy yo digo, gracias, Señor, porque me libertaste. Sí, esa fue mi primera experiencia con esta persona. Ya después de ahí conocí a esta persona, se desapareció cuando teníamos como seis años de estar juntos. Él se desapareció. Creemos que lo mataron porque no apareció jamás. No ha aparecido jamás. Jamás, apareció hace treinta y unos cuantos años. Wow. Treinta y pico de años. Y esta persona se desapareció. De ahí conocí al papá de mi hijo. Otra tragedia. Disculpe, pastora, pero usted llegó a vivir entre casa con él. Sí, claro. Tenía seis años, vivimos juntos. Y él se desapareció, ustedes viviendo entre casa. Yo estaba, en ese tiempo, yo estaba en mi casa donde mi mamá porque estaba separada de él. Pero lo que teníamos eran unos cuantos meses separados y yo estaba en la casa de mi madre cuando él se desapareció. ¿Y qué teorías se barajaron en ese momento? De la desaparición de él. Bueno, se cree que lo raptaron. Se cree que él se involucró en unos negocios ilícitos y lo raptaron y así sucesivamente. Y creemos que él tuvo ese tipo de contratiempo con personas que quizás ustedes cuentan, no sabemos bien. Porque en realidad no sabemos bien. Yo sé que hace ya treinta y un años más o menos que él se desapareció. Pero usted conoció los hijos de él y familia. Claro, claro. Porque ellos llegaron a tener una hija. Tuvimos una hija. Ah, tuvieron una hija. Sí, yo tengo una hija que se llama Luisa. Sí. Sí, yo tengo una hija. Vive, ella vive en Italia. Yo tengo una hija y tengo dos hijos. Uno vive en los Estados Unidos y tengo dos nietas. Y así sucesivamente. Entonces, mi vida fue terrible. Ya cuando Luisa desapareció, conocí también al padre de mi hijo. Y ahí fue otro proceso. ¿Lo conoció en el mundo de la delincuencia también? No conocimos así. No, porque yo de ahí estaba en mi casa después que me separé de Luis. Y después que Luis se desapareció, me conocí con el papá de mi hijo. Y ese fue otro proceso también. Tuvo un hijo con él. Tuve un hijo con él. Pero eso fue una vida terrible. Él cometió otro asunto, mató a una persona, cayó preso. De ahí yo me separé de él también. Y de ahí fue que yo corrí camino. Guau. Japatola, pero en ese tiempo no se cruzaban gente seria. Ay, muchachos, que no me cruzaban. No, el diablo lo que quería era destruirme. Porque el diablo sabía que había un propósito grande en mi vida. Intentó destruirme y me metió por todos los sitios malos que usted se pueda imaginar. Yo anduve en ese vicio de esas drogas por muchos años. Estuve adicta a la cocaína por muchos años. Estuve en la brujería. No digo yo que era prostituta de estar en un cabaret, pero me acostaba con cuatro y cinco hombres. Y tenía muchísimos hombres. Y corre y salta. Y me apiaba de un vehículo y me subía en el otro. Y fue una vida terrible, terrible. Disculpe, esa vida traumática, ¿usted la desarrolló en Higüey? Sí, claro. A mí me conoce todo el mundo aquí en Higüey. Y mucha gente sabe quién era yo. Pero otros quizá no saben. Porque yo hacía la cosa, pero de día yo parecía otra cosa y de noche parecía otra cosa. Pero el que andaba de noche en la calle, que ahí en Cambelén, cuando vean este video sí saben. Saben que yo andaba por la calle de noche tapeando, comprando drogas. Y que andaba metida en unos colmadones que habían aquí en Higüey 24 horas. La yona está en la bajadita. Y decían, ay, pero mira dónde está la mujer de Luisito. Ay, pero mira, porque la mujer de Luisito así era que me conocían. Y saben que me veían en la calle a todas horas de la noche, comprando cerveza, ron y tabaco. Y amanecía fumando, bebiendo y drogándome. ¿Y cómo usted se introdujo en el mundo de la brujería, pastora? Bueno, en el mundo de la brujería yo comencé adivinando. Porque yo desde pequeña adivinaba cosas. Y me llegaban cosas a la mente. Y cuando yo la decía, pues salían reales. Entonces comencé y se apoderaron esos demonios. Y comencé a adivinar. Yo cogía a la gente dondequiera que me lo encontraba. Cualquier gente en la calle, sin conocerlo. Y le decía así, 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 así. Tenía un espíritu de adivinación. Santo Samanda, la vasoja. Sí, tenía unos demonios de adivinaciones. Que yo, mira, me llegaban las cosas hacia la mente. Y yo le decía a una gente, ¿de dónde viene? ¿De dónde va? ¿Qué te va a pasar? ¿Quién tú eres? Mire todo. Esos eran unos espíritus de adivinaciones. Ahora, una pregunta. Que me perseguían. Una pregunta, porque he escuchado mucho acerca de la adivinación. O sea, cuando un demonio, un espíritu de adivinación posee a alguien. No, no lo posee como los otros demonios. Que caen y la persona no tiene conciencia de sí misma. Bien. Oye, yo a veces sentía que me transformaba. Sí. Yo sentía, y eso lo sabe mi familia, yo me transformaba. Incluso, yo cuando me metía en bebedera y en can, yo parecía un hombre. Yo me transformaba. A mí se me desmontaban unos demonios que yo me transformaba, comían vidrio. Ay, Dios. Y se me apoderaban unos demonios que yo me transformaba y yo creía que era un hombre. Y andaba así, así peleaba, así andaba con unos cuchillos. El papá de la hija mía tenía un cabaret aquí en Higüey, que se llamaba La Margarita. Mataron un hombre de ahí de Cambelén con ese cuchillo. Y ese cuchillo era mi ídolo porque tenía la sangre del muerto. Y yo andaba con ese cuchillo para arriba, buscando a quién matar con ese cuchillo. Me apoderaba de uno demonio de muerte que quería encontrar a quién matar. Y yo andaba para arriba y para abajo con ese cuchillo, buscando a quién matar con ese puñado. Y usted llegó a herir personas con ese cuchillo. Gracias a Dios que Dios no lo permitió, porque lo intenté un montón de veces, hermano, que usted no se imagina. Y no pude, porque Dios no lo permitió. No permitió que yo pasara por la cárcel. Porque fue muchas veces que yo se lo clavaba a gente ese cuchillo. O sea, que le hacía así, chat, como cuando tú usas un detornillador. Y le hacía así. Y no podía porque el cuchillo no se entraba por la misericordia de mi Señor Jesucristo. No se entraba el cuchillo. Dios no me permitió pasar por las cárceles. Hoy cuando yo voy, que yo miro ese muro tan alto. Cuando voy a visitar, yo digo, Señor, Tú eres grande, Tú eres bueno. Que no permitiste que yo pasara por la cárcel. Porque no fue un avenido que yo intenté matar. Y peleaba todos los días. Y cada vez que salía a la calle me fajaba con la gente y peleaba y le daba golpes a todo el mundazo. Imagino que a usted también intentaron matarle en múltiples ocasiones. Tenía enemigo, pero nadie me podía poner la mano porque la gente me tenía miedo. A mí me tenía miedo la gente porque yo llegaba a los sitios abiertos, así como un pavo real. Y yo sabía cuando había un enemigo mío en un lugar, yo siempre andaba con alguien. Le decía que hay una persona que es enemiga mía. Chequéame bien para todos los lados. Chequé a ver si tuve una persona con tal y tales rasgos. Porque siento que está en este lugar. Wow. Cuando me metí en la discoteca y eso sí. Ah, pero usted era un peligro porque armada, con un cuchillo y con espíritu. Y alma de fuego también. Wow. Alma de fuego también. Manipulaba almas de fuego. También. El papá de la hija mía tenía cuatro tipos de alma de fuego. Y yo andaba con esa idea. Y pues también tenían en mi casa unas almas de fuego y estaban también a mi disposición. O sea, que la podía tomar porque sabía dónde estaba. Wow. Wow. Una vida... Terrible, terrible. Era tremenda Dios. Tenía grandes propósitos conmigo porque yo sé que muchas veces, el mismo papá de mi hija, muchas veces me llegó, prácticamente él viajaba y también salía a otro pueblo. Porque él prácticamente era militar también y salía. Estaba 15 días en el Cibao y 15 días aquí. Y a veces llegaba de repente a la casa y yo no sabía que él venía. Como para pescarme a ver en qué yo estaba. Y yo andaba por ahí, ya usted sabe. Saliendo con otro hombre. Y ese hombre armaba hasta los dientes. Wow. Que si él llegaba y me encontraba a mí con otro hombre que una vez me encontró cerca... O sea, mi mamá estaba en mi casa. Porque él fue y la buscó, pero él salió. Y cuando yo llegué a Fuaque, llegué en la Yepeta con el hombre, el papá de la hija me había salido. Y no me llegó a encontrar. Y el papá del hijo mío intentó matarme miles de veces. Intentó matarme y no pudo. Wow. Él lo sabe si va a ver este video. Que él intentó matarme y no pudo. ¿Y usted vive actualmente con él? No, no. Yo tengo ya casi 15 años de estar felizmente casada. En el Evangelio. Con mi esposo que lo amo. Claro. Yo conseguí ese hombre, la gloria de Dios. Es una historia de película. Pastora, le hice la pregunta que cómo se introdujo en el mundo de la brujería. Perfecto. Verdad, usted dijo que la poseyó el espíritu de adivinación y usted adivinaba. En esos menesteres, ¿hasta qué punto usted llegó? ¿Usted llegó a tener altares, hacer algún tipo de sacrificio o algo por el estilo? Bueno, bien. Yo no sé porque yo siempre decía, yo tengo esos demonios de adivinaciones. Yo sé que tengo esos demonios de brujería, pero yo quiero servirle a Dios. Yo quiero servirle a Dios. Mire, y yo decía, yo sé que algún día Dios me va a libertar. Y yo llegaba de la calle, de los vicios. Yo llegaba, ya usted sabe, de esa vida. Y yo decía, Señor, yo sé que tú tienes control en mi vida. Incluso yo iba gente a mi casa a que yo la adivinara. Yo tenía un altar en mi casa. Y la gente iba a mi casa y yo le decía, la última vez que fue una persona a mi casa, yo no quiero hacer nada. Yo inventaba trabajo y cosas, pero yo no llegué a bautizarme el cerebro ni nada. Si no inventaba cosita de hacerle maldad a los hombres. Por ejemplo, mujeres me ponían, me decían, yo quiero hacerle tal y tal maldad a fulanito, a mi marido, al hombre. Y yo le hacía ese tipo de cosas. ¿Y le funcionaba? Claro, le funcionaba. O sea, sin haber tenido un maestro que le enseñara. Nadie que me enseñara. Yo solo me lo inventaba cosas. Me inventaba cosas que el diablo me administraba. ¿Y en su familia no había nadie que bregaba con eso también? No, en mi familia no. Mi mamá era una persona que no era de nada, no era ni católica. O sea, no es, porque gracias al Señor que la tengo todavía con vida. Mi mamá era una persona que era una persona que no, 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 no. Siempre fue muy creyente de Dios, pero nunca fue cristiana. Antes, un año antes de yo convertirme, mi madre se convirtió y comenzó a orar por mí. Porque ella sabía ya los pasos que yo andaba. Y ella comenzó a orar por mí y ahí yo acepté al Señor. Entonces, usted fue la primera en su casa que transitó por esos caminos, aún prácticamente mostrando un poco de resistencia. Mostrando un poco de resistencia. Mi abuelita, recuerdo que leía de que una vela, un tal de que San Antonio, el Señor reprenda. Y así, mi abuela. Pero yo después en mi casa no vi eso. Pero yo sí lo practicaba. Yo tenía ese demonio desde chiquita que me poseían. A mí desde pequeña me poseían muchos demonios. Sí, sinceramente a mí me poseían muchos demonios. El diablo me hacía la guerra a mí desde chiquitica. Me ponía a inventar cosas desde pequeña. Muchas cosas raras. Porque era que él quería destruirme. Sin lugar a dudas. Sí, él quería destruirme. El diablo quería destruirme. Le digo que el papá de mi hija no me mató por la misericordia de Dios. Y el papá de mi hijo intentó matarme y no me mató por la misericordia de Dios. En los hombres, en el mundo, los hombres intentaron matarme. Porque era que yo le hacía muchas cosas. Yo podía salir con un hombre y yo lo dejaba sentado y me iba con otro. Me le bebía a todos los cuartos y lo soltaba y me iba por otro lado. ¿Me entiendes? Le daba golpes sin compasión. Yo vivía con un sibaeño, un hombre terrible, criminal en su pueblo. Y me dijo, oye, yo no te voy a matar porque yo tengo un muerto en Santiago y no me puedo ir para Santiago. Pero yo te quisiera matar porque yo lo bajaba de mi casa. Yo vivía un segundo piso y yo lo bajaba. Lo bajé de ahí una vez a golpe limpio. Un hombre, ya usted sabe, criminal. Y me dijo, yo no te voy a matar a ti, fulana, de señora que eres, señor lo reprenda. Porque yo tengo un muerto en Santiago y no me puedo ir para allá. Pero yo tengo ganas de matarte porque lo que tú me has hecho a mí no me lo ha hecho nadie. Y yo a veces estaba en un colmado que había cerca de mi casa bebiendo. Y él se me acercaba por atrás porque se mudó cerca de mi casa. Y ese hombre, mire, ese hombre era malo y me tenía miedo. Y cuando yo estaba así en el colmado, yo le decía a fulano, yo sé que eres tú que estás ahí detrás de mí. Quítate media ahí que te estoy viendo. Eran unos demonios terribles que me adivinaban toda la cosa. Todo me lo adivinaban. Yo adivinaba todo. El papá de mi hija se acostaba con un hombre y yo me daba cuenta de una vez. El papá de mi hijo también. Bien, íbamos a los sitios a beber y yo decía, te acotaste con esa, con esa y con esa. Y le armaba un olivo en Isamal y en Nacho Merengue. Por si nadie decímelo. Yo sabía que cuando se acostaban con mujeres, cuando se acostaba. Porque los demonios me decían la cosa. El diablo es real, el Señor lo reprenda. La misma palabra de Dios dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. El diablo es real. El Señor lo reprenda, el diablo es real. Amén. Pastora, ¿y en qué momento usted empezó a distanciarse de esos demonios? Perfecto. Yo recuerdo que un día yo estaba drogada, borracha. Yo vivía con un muchacho que vivía unos cuantos años con ese muchacho también. Llegué al Evangelio con ese muchacho. Después el Señor me dijo, él se quería casar conmigo, pero el Señor me dijo que no. Que él no era mi esposo y me separé de ese muchacho. Donde quiera que él sabe que le tengo un cariño especial, ya de amigos, ¿verdad? Ese muchacho, yo le hacía muchísimas maldades. Yo cogí ese día y lo tranqué en mi casa a él. Y me fui a beber. Le cogí el dinero, tranqué la casa, lo tranqué con los hijos míos y me fui. Cuando yo regresé de madrugada, él me tenía la puerta por donde yo tenía que entrar cerrada. Yo agarré y me enganché por una pared de altísima, pasada de droga y de romo y de cigarrillo. Yo me fumaba, no se sabe cuántas cajas de cigarrillo, porque era con una apagaba el otro. Yo contaba a veces que me fumaba 120 cigarros, porque me fumaba 12, media nacional. Y me enganché. Cuando estaba enganchadita allá arriba, sentí que la cabeza se me mareó. Parece que me subió todo lo que me había consumido. Y me tiré para atrás, me devolví para atrás. Y caí medio a medio a la calle, caí ahí. Yo creía que estaba inconsciente, pero no estaba inconsciente. Cuando pasé rato, yo sabía que los paramédicos decían, había escuchado, que si uno, por ejemplo, le pasaba un accidente y se daba un golpe, porque yo pensé que tenía el cerebro, algo, que tenía algo en el cerebro, porque me caí de bien alto y me caí para atrás. Yo dije, cuidado si me denuqué. Y me quedé tranquila y pasó rato, rato. Y yo esperaba que la vecina que vivía al lado de mi casa se levantara en la mañanita, que siempre salía a barrer, para que me encontrara. ¿Pero usted duró toda la noche ahí? Como desde las 3 de la mañana que yo llegué a mi casa, las 4, qué sé yo, hasta que amaneció, tirada ahí en la calle, en el pavimento. Porque yo dije, cuidado, yo tengo que estar tranquilita aquí para cuando me encuentren, que busquen una ambulancia y me muevan. Eso era yo pensando, porque yo tengo que tener el cerebro fracturado, porque yo me caí de alto y me caí así para atrás. Y yo me quedé así. Y espera, espera, cuando vi que amaneció, cuando yo abrí los ojos, que amaneció yo dije, y pensando lúcidamente, yo dije, pero yo no tengo nada. Porque yo creo que si una gente se dé, nunca no puede estar pensando lúcidamente. Y ya se me habían pasado todos los efectos de todo lo que había consumido. Y dije, y me moví así, digo, no, no tengo nada, me paré. Y cuando arranqué, yo no quería hacer ruido, porque yo tenía la parte de abajo de la casa alquilada, y no quería que la persona que vivía abajo me escuchara. Porque yo siempre llegaba de madrugada y me enganchaba por la pared y le tocaba la puerta arriba, porque ya me había pasado pared de veces, que yo lo dejaba él trancado. Y entonces me enganchaba, gaviaba por arribita. Yo nunca fui delgada, pero tenía unas 170 libras, qué sé yo, por ahí, 180. Y yo gaviaba por donde quiera, porque incluso yo practicaba karate, le daba siete vueltas a la basílica, levantaba como 300 libras en los gimnasios. Y estaba bien. Cuando me metí y fui, y le pateé la puerta, y ahí bajo el muchacho que vivía conmigo, abrió la puerta y le entré a golpe, que ya usted sabe, me lo comí ahí. El muchacho que vivía abajo también, como que se quiso meterlo, desafí a pelear también. Le dije, ven, sal para acá, tú sabes, si no te me mudas de mi casa, porque tú aquí es mío, yo no te debo un peso a ti. Y así, yo actuaba como un hombre. Yo actuaba como un hombre. Los hijos de usted. Ay, los hijos míos sí vivían. Mire, yo tengo un hijo en los Estados Unidos, que de nada él va a ver este video. Que el hijo mío me dice a mí, mami, yo para verte descarriada prefiero verte muerta. Wow, wow. O sea, que él vivió un infierno. Un infierno conmigo vivió mi hijo. Mi hijo me dice a mí, yo para verte en el mundo, mi madre querida. Y mira, que su padre y él no se llevan, su padre y él no se tratan. Y él me dice, yo solamente te tengo a ti. Y para verte en el mundo, prefiero que Dios te me lleve, porque yo a ti, y yo delante de mi hijo no puedo ni siquiera hablar. Déjame decirte. Mami, recuérdate que tú eres evangélica. Tú no puedes hablar duro. Yo de verdad, hijo mío. O sea, que yo no puedo ni siquiera hablarle a él, como refutarle cualquier cosa. No, me dice, no, no, tranquila, mami, tú sabes. Tú eres evangélica, mami, tú sabes, mami. Tranquila, tranquila. No, muchachos, yo le daba golpe a los hijos míos. Mire, yo le daba botellazo, moldía, trompa, patá. A los hijos míos yo le daba moldía, trompa, botellazo, patá. Cuando usted vivía esa vida tan desordenada, sus hijos estaban adolescentes. La hembra tenía 15 años y el baroncito tenía 10. Yo tengo 21 años en el evangelio. ¿Y cómo los hijos de usted no se desviaron por ese camino que usted? Bueno, manito, eso fue terrible. Eso fue terrible. La hija mía dio una cuanta vueltecita aquí en Higüey, pero después se fue al extranjero y vive por allá. Me dio un poquito de dolor de cabeza, pero gracias a Dios que vive en el extranjero. ¿Qué hace? No lo sé, pero vive en el extranjero. El baroncito, gracias a Dios, no se me involucró en drogas. Gracias, le doy al Señor. Es un niño normal, salía con los amigos y cosas, pero hasta donde yo sé, no estuvo involucrado. ¿Y cómo usted protegía a sus hijos de los vicios, estando usted en esas situaciones? Bueno, mis hijos, lo que pasa es que yo, cuando yo vi que ya la hija mía estaba creciendo, y yo vi eso, y que ya el hijito me tenía 10 años y vivía peleando conmigo por esa vida. Fue después de que yo me caí, de donde yo te digo que me caí, que yo dije ese mismo día, yo dije, diablo, ya sé que tú me quieres matar. Estoy segura de esto, no bebo más. Entonces, de ahí en adelante yo no volví a probar una gota más de alcohol. O sea, que usted tomó la decisión de ser cristiana. Ese día, pero no era fácil para mí seguir consumiendo droga, porque no era fácil. Es muy difícil que una persona, casi imposible, sin tener al Espíritu Santo y sin tener a Dios, pueda dejar una vida como la que yo vivía, de tanta malicia, tanto vicio, tanta cosa mala que yo hacía. Eso es difícil. Eso es difícil. Es que solamente el Espíritu Santo le da fuerza a uno de mantenerse firme y tranquilo. Cuando la carne se levanta, no hay nadie que te la pueda aplacar, que no sea el Espíritu Santo. Pero usted dice que usted abandonó el alcohol y las drogas antes de ser cristiana. La droga no. Dejé de beber. Después que me caí, yo dije, bueno, pero con estos dos palos de alcohol y de droga. Entonces vivía aburría. Entonces vivía aburría dentro de la casa, comprando droga, consumiéndola dentro de la casa y fumando y aburría. Y era muy asequible la droga en ese tiempo como ahora. Yo la mandaba siempre a comprar. Yo siempre la mandaba a comprar y me la llevaban a mi casa. Así hay pilas, hay mucha gente así. Que usted lo ve normal y viven todo el tiempo endrogado. Pastora, yo me he asombrado aquí en la ciudad de Higüey, porque como en ninguna otra ciudad, yo no he visto mujeres, tantas mujeres que consumen droga. ¿A qué usted cree que se debe? Que acá las mujeres, porque hay en muchos lugares que la droga es cosa de hombre. Así. En los barrios que yo crecí, era muy raro tuve una mujer involucrada en temas de droga y eso. Pero aquí en la ciudad de Higüey, ¿a qué usted cree que se debe que hay tantas mujeres que consumen droga? Bueno, yo pienso que es un poco de liberalismo, liberalidad femenina. Las mujeres de aquí somos gobernativas, la mayoría. Yo soy higüeyana. Yo ahora en el evangelio es que estoy sujeta, pero en el mundo yo no me sujetaba a hombre. Entonces, la misma liberalidad y los hoteles turísticos, y todos esos factores, inciden en que las mujeres ya con esa liberalidad trabajan, y son liberales. Las mujeres aquí son liberales. Ese tema de la droga, he visto acá en Higüey con las mujeres, y la prostitución también. La prostitución. También muchas mujeres prostitutas, esos hoteles turísticos. Aquí también usted sabe que hay mucho, hay ingresos. Es un pueblo próspero, ¿verdad? Hay ingresos de dinero. Las mujeres no son de que están en la casa, como en los otros pueblos, las mujeres de los campos, y eso que son mujeres hogareñas. Aquí las mujeres todo el tiempo están metidas trabajando, y también están en los drines, bebiendo. Tú bebes, yo bebo también. Tú andas, yo ando también. Y eso, la liberalidad. Son liberales. Son liberales. Amén. Mira, estamos ya llegando a la parte final de este programa, pero nos gustaría que usted nos cuente cómo fue que usted llegó al evangelio. Al evangelio, perfecto. Esa es la parte más importante. Más importante de este testimonio. Bien, después que yo dejé todo, dejé de andar en la calle, el diablo me decía, mátate, mátate, porque ya tú no bebes, ya tú no andas, ¿qué tú vas a hacer ahora? Dime, mátate. Y yo dije, bueno, ahora sí. Ahora ya yo no tenía deseo de vivir, porque ya yo no estaba en coro. Ya yo no tenía deseo de vivir. Yo vivía aburrida 24-7. Y ahí entonces un día yo hice una carta y yo dije, bueno, ahora con esta carta yo voy a esperar que mi madre que esté en mi casa, salga de mi casa, que estaba enferma. Cuando se restaure un poco, que se vaya a su casa, yo me voy a quitar la vida. Wow. Porque ya yo no quiero vida. Estoy adicta a la droga, ya no barbo una peseta. Aquí todo el mundo me miraba de reojo, porque sabían que yo estaba en cositas raras. Ya no me conseguía un hombre de mucho valor. Vivía con este muchacho, pero yo como que no, tú sabes, no era una relación que a mí me llenaba. Porque en el mundo uno no se llena. Uno quiere más y más y más. Ese no era el hombre que yo quería. Yo quería otro. Usted me entiende. Y quería más cosas. Y quería tantas cosas. Y yo no era feliz. No me sentía bien. Y ahí un día llegó una pastora y con una amiga mía. Cuando yo ya no estaba pastoreando, hoy está pastoreando, a mi casa llegaron las dos. Ella vivía en los Estados Unidos y ya no me conocía a mí, mi vida. La amiga mía tampoco sabía que yo estaba tan fundida. Ella y yo hacíamos coro, pero yo nunca leí droga porque yo sabía que ella no era de ahí. Ella y yo solamente bebíamos. Yo me cuidaba. Cuando yo sabía que una persona no era de ese tipo de cosas, yo no se la ofrecía. Tú ves, que yo entendía que no era de ahí. Más que era mi amiga, que éramos amigas de andar todo el tiempo juntas. Yo nunca le ofrecí eso. Y yo sabía que ella no era de ahí. Pero ella andaba con su hermana y su hermana profeta, oye, pastora, el Señor la usó para que me profetizara mi vida. Y ahí yo entendí. Y ahí yo me convertí al Señor. Ese mismo día. Cuando yo acepté al Señor, esas legiones de demonios que yo tenía, salieron gritando de mi casa, corriendo, cuando yo dije que sí, que aceptaba a Jesucristo, que hasta tembló la casa. Eso fue un grito que yo eché. ¡Anda, Samanda, ¡Rabai, Soma! ¡Ay, Dios mío, Santo, Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese día yo, mire, ese día fue incomparable para mí. Y yo recuerdo ese día y eso fue el día más importante de mi vida. Fue ese. Y desde ese momento en adelante abandonó el alcohol definitivamente, las drogas definitivamente. Todo. Conoceréis, la verdad y la verdad os hará libre. Jamás en mi vida. ¿Cuántos años hace de eso? 21 en septiembre. ¡Wow! 21 años. Pastora, ya vamos a cerrar con esta entrevista, pero hay personas que viven en el mundo de los vicios, Peter, y se convierten y duran a veces meses, hasta años para abandonar esos vicios. ¿Qué usted le diría a esa persona? ¿Qué palabra usted tendría para ello? Yo le digo a esas personas que se arrepientan de todo corazón. Ese es el clit del asunto. Cuando usted se arrepiente de todo corazón y le teme a Jehová de los ejércitos, cuando usted entiende que usted no ha creído en un Dios de madera, cuando usted deposita su confianza en Dios, usted no necesita hogares crea, usted no necesita nada, solamente creerle a Dios de todo corazón. Hoy fue una persona en mi casa que ha reincidido muchísimo, que ha caído, un hombre que Dios lo ha usado y vuelve y cae, vuelve y cae, se renovó su voto conmigo y yo le dije te voy a decir un secreto, hijo, te voy a decir un secreto para que pueda vencer. Siempre dale la gloria al Señor y cuando Dios te vuelva a usar no te enartezca. Y tú verás que vas a poder triunfar y vas a vencer de una vez y por siempre. Porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Cuando Dios te usa, cuando tú en este camino creces y tú te coges la gloria de Dios e inmediatamente cae otra vez donde tú estabas. y dice la palabra que el estado postrero viene a ser peor que el primero. Así es que ahí es que está el asunto. Hay mucha gente que cuando se arrepienten y Dios lo está usando y son el hombre del momento o la mujer del momento se cogen la gloria. Por eso vuelven otra vez al lodo. Ahí está el asunto. Amén, amén. Estuvo con nosotros la pastora Lucy un testimonio muy poderoso. Compártalo con sus amigos, especialmente con aquellos que no son cristianos. Exacto. Para que vean de la grandeza de Dios y como Dios toma al hombre y a la mujer de lo vil y lo menospreciado y lo hace sentar con príncipe. Para que vean como para Dios no hay nada imposible, no hay cadenas tan fuertes que Dios no pueda romper, no hay yugo que Dios no pueda podrir, no hay vicio que Dios del cual Dios no pueda libertar al hombre y la pastora Lucy que nos acompañó esta tarde es un testimonio vivo de ello. Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Amén.